Y como decíamos, el presidente de la Diputación Provincial ha visitado esta mañana Orihuela y además de hablar de este Día de la Mujer, lo que ha hecho ha sido conocer el estado en el que se encuentran algunas de las obras que se están llevando a cabo por parte de la Diputación, como puede ser la remodelación de la avenida Teodomiro, conocida como Los Andenes, o la llegada de agua potable a la pedanía de Barbarroja. El presidente de la Diputación, César Sánchez, ha visitado esta mañana Orihuela para conocer de primera mano cómo se encuentran las inversiones que desde Diputación se están llevando a cabo, como la remodelación de la avenida Teodomiro o la mejora hidráulica en zonas del municipio como Barbarroja, en la que el área de ciclo hídrico ha impulsado una actuación para llevar el agua potable a esta pedanía. Sánchez ha destacado que se trata de acciones que mejoran la calidad de vida de los oriolanos y ha defendido el trasvase Tajo Segura, ya que muchos ciudadanos viven de ello. Un placer estar aquí en la capital cultural de la Costa Blanca para hablar de inversiones que mejoran la calidad de vida de las personas que viven en Orihuela, para hablar de agua, esta gran reivindicación que tenemos en la provincia de Alicante, que vamos a seguir trabajando para defender el Tajo Segura y para seguir defendiendo la llegada de agua de los ríos, de lugares donde sobra el agua, a donde hace falta que es aquí, a la Vega Baja muy especialmente, donde hay un pilar fundamental de su economía que depende de la agricultura. Más de 100.000 personas viven del Tajo Segura, directamente vinculados a la agricultura y para nosotros eso es una prioridad. El alcalde de la ciudad, Emilio Vascuñana, ha explicado que desde el ayuntamiento se ha puesto al día al presidente de la Diputación de cómo se encuentran los trabajos de reforma de los antenes que tienen un presupuesto de 800.000 euros financiados por la propia Diputación. Vamos a aprovechar para ponerle al día de cómo va la obra que estamos haciendo en los andenes, de toda la pavimentación, toda la remodelación de los andenes en el sumo junto, que como se sabe es una obra que viene financiada con fondos de la Diputación, si no recuerdo mal, 800.000 euros y es una obra de fondos de inversiones financiadamente sostenibles y que nos hacía mucha falta. Y vamos a ver cómo abordamos este año y otras posibles cuestiones que tenemos pendientes, como decía.